La Fuente Agria es otro emblema de Puerto Llano, con una historia que se remonta a varios siglos atrás. Actualmente, se ha iniciado el proceso para declarar la Monumento Vic y proteger este bien cultural. La Fuente Agria es un monumento emblemático de Puerto Llano, con un significado histórico y cultural para la comunidad. Su declaración como Monumento Vic contribuirá a su protección y conservación para futuras generaciones. Otro de los lugares de interés que no podemos perdernos en nuestra ciudad es nuestra Fuente Agria, un agua de origen volcánico que forma parte o formará parte como punto de interés geológico del proyecto de Geoparque de los Volcanes de Calatrava de Ciudad Real, un proyecto de la Diputación de Ciudad Real, en el que participarán 40 municipios. Este punto tan importante de nuestra ciudad, próximamente será declarado como bien de interés cultural por la importancia que reside en él, no solo por ese origen volcánico que tiene, sino por la representatividad que surge del corazón de esas aguas, de esas tierras de hierro que están forjadas los corazones de la ciudad de Puerto Llano. Porque todo el que bebe del agua, de la Fuente Agria, siempre vuelve a nuestra ciudad. La Fuente Agria es uno de los enclaves culturales y turísticos que forman parte del patrimonio de Puerto Llano. Este lugar atesora historias y vivencias que merecen ser conocidas y apreciadas por sus visitantes.